Ustedes ven que es un retrato al estilo egipcio, figura sedente, fíjense la alegoría de la república, una figura sentada que nos recuerda, no es igual que la escultura egipcia, pero tenés la fuente de inspiración, el hieratismo, la rigidez, la mirada dispersa en el horizonte. Y después tenés dos alegorías laterales a la personalidad del mismo Avellaneda, la alegoría de la historia, el paso a la historia por su obra, y a la derecha la alegoría de la elocuencia, también la característica oratoria de Avellaneda. Del otro lado hay otros dos relieves también.